Este amor se va a llevar mi pobre vida Este amor me tiene loco, triste y viejo He sufrido, he llorado tanto, tanto Y por Dios, por otro amor, jamás te dejo He vivido lo más triste de mi vida He sufrido cual si fuera mi castigo Pero no le tengo miedo, nunca nada Mucho menos cuando estoy junto contigo Si no hubiera yo probado de tus besos Te aseguro que este loco hubiera muerto Pero siempre que te encuentras a mi lado Ni estoy loco, estoy nuevo y muy contento Se me olvida que estoy loco, triste y viejo Cuando pienso en tu cariño tan sagrado Ya no duermo, ya no como, no me muevo Es tu amor el que me tiene ilusionado Si no hubiera yo probado de tus besos Te aseguro que este loco hubiera muerto Pero siempre que te encuentras a mi lado Ni estoy loco, estoy nuevo y muy contento No me loco, no me loco, estoy nuevo y muy contento Gracias.